qué pasó el negro pero no es el que mataste vos si ya vimos la cámara efectivamente el perro que murió y la una familia le falta el seco así para nosotros mata chuchos asesinos malo chico malo bueno buenas tardes ok después de haber sepultado ese animalito tan lindo que se llama como yo bonito camarón ahora pues ni modo hay que pasar a lo siguiente porque la vida continúa y pues por alguna razón el perrito se fue y nos dejó pero nos quedan 8 todavía que cuidar de los hijos de molly de enano hay que cuidarlos efectivamente fíjense que tiene una suerte enano porque efectivamente al que atropelló él según ya el video de video vigilancia no fue ese fue la chara en otras palabras si nano se echa la chara ayer hubieran sido dos perros no es que el que se murió no sé si le dieron veneno al final como de un papo una culebra o enfermedad lo que sea la chara fue la que atropelló ah hoy sí en la renca verdad pero allá cuando decíamos que nano había sido nos dijeron que otro chucho en la barrenco no 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 así como que buscara para más de gordo me lo para que viera el hoyo donde estaba equivocado Dileras pero es que dices para más si si el yo el gordo el que le defina el gordo el gordo al gordo mire como al cuando niños niñones venga yo pero como no saben donde estoy yo no vienen no vienen a este lado porque nos hemos perdido vamos a ver si no más niños niños ajá me andan buscando niños aquí ven niños es que huelen a todo y como todos andan tufosos bueno entonces ahora si resulta de que comenzamos este evento de canto de los cuales eran como 25 personas como 20 participantes y de esos 20 pasaron 12 levanten la mano por favor los que quedaron descalificados los que quedaron descalificados eran la hueva el sapo chugar julio la llane no la llane había pasado espérenme lo que estaba descalificado descalificado grálica descalificada hija no seas tan como la besi entonces la mayoría pasó verdad la mayoría pero bien resulta de que teníamos el evento hace como 4, 5, 6, 7 días más o menos pero fue el día que Javier estaba malito pero ahora Javier ¿cómo se siente? calidad vaya 100 entonces para estar pendiente de cualquier cosa aparte que fue el día también que el abuelo de la yel y la yel y la cuca también estaba malito y sigue malito verdad pero pues si ya se sabe que jacu te va a pasar y pues de modo sobre esperar el momento así es de que bueno ese día lo cancelamos y esto sigue casi como como estaba un poquito mejor creo yo porque veo estas cositas que están más bonitas ahora ¿quién fue la idiota? ¿qué no hizo? la 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 joana buena ajá sí porque hoy está bonito ya con unas torrecitas y todo ajá parece parece fiesta de cumpleaños pero está chiva está bonita está bonita sí en la cámara como miraba el dios ah sí bien bonito miraba todo ah por eso es que miraba si va mire qué bonito y aparte de eso que se nos vino una lluvia bien rica mente ajá está rico el clima ¿cómo? ah ok vaya seco ponle a luz ahí papá no eso es normal siempre le ponemos a luz vaya entonces este ese día como decía íbamos a llevar a cabo la segunda ronda o mejor dicho el comienzo de lo que va a ser la ya la ronda clasificatoria entonces eh hace unos días y tuvimos la eliminatoria en los cuales tuvimos a los jueces que era Héctor era a Sugei era Jocelyn se llamaba y ah y la en la Jaira pero resulta de que esos jueces nos fallaron ¿por qué? porque clasificaron a Nano y a la Yane y claramente esto se trataba de de verdad de verdad quienes cantaban bien no se daban lástima o o vinieron a llorar aquí entonces Nano vino a dar lástima la Yane vino a llorar entonces pues sí al final el jurado por decisión unánime o sea yo dije no no puede ser pues no no para qué para qué perder tiempo verdad entonces pues Nano dijo que porque mejor decía que el día gran paja decisión unánime del jurado decisión unánime del jurado entonces al final sale Nano y sale la Yane por más desempeño y quedan los que pues sí verdad los que más o menos pero como usted jueces bueno ah otra cosa los jueces como dije nos fallaron la verdad nos fallaron yo pensé que iba a ser un poco más más estricto más que iban a calificar como tenía que ser pero no vinieron aquí como que dice ay no decía decía Héctor ay es que es la mamá de la Nayeli si la saco de la Nayeli ya no va a querer a Paul ya no me va a querer la Nayeli para Paul decía ajá y aparte de eso ay decía la suje si saco la Yane me van a criticar porque van a decir que pobrecita entonces le dijeron hasta 10 le dieron la Yane imagínense sí pero porque ella no quería continuar no porque ella está consciente me habrá dicho como llora pero bien la verdad que sea como sea la razón que haya sido Héctor tenía que venir aquí Jenny lo acepto mucho por más que sea la suegra de mi hijo pero no verdad no canta bien usted también va a aullar aquí como que es loba y no pues no no puede pasar la siguiente ronda igual la suje le hubiera dicho Yane felicidades por su esfuerzo le puso ganas pero lamentablemente no puede calificar para la siguiente ronda a Nano la 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 le hubiera dicho papayita mejor que antes con un marido porque como cantante morir de hambre y pues sí y le hubiera sacado de una vez verdad pero bien entonces ahora hemos invitado a otros jueces nada más y nada menos que al Pob y la cuca Pob díganme ustedes si va a andar calificando así por lástima o va a ser parejo papá enciéndalo enciéndalo chécale chécale vamos a ver vamos a ver espérame que al ponar tenía un mute y dice enciéndalo ahí habla papá uno dos ok hoy sí yo no voy a calificar por lástima vaya babosadas tomen babosadas hoy no se salvan porque yo sé más de canto de lo que se baile uuuh 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 vuela tiene razón el pop este hermano ya apagó ese porque le está volando la hoja allá y va a ser grande descontrol apagarlo todo mejor apagá ese aunque mueran de calor los jueces ese no es aquel no solo aquel vaya entonces usted usted no va a andar perdonando a nadie yo hoy no se salvan uuuh y eso es lo que queríamos para para creer que un bichito le llena la clase de ser juez a los viejos a los viejos que saben supuestamente de canto ajá cabal pues sí a la miedo a la crítica siento yo porque muchos calificaban porque ay me van a cabal porque es anayeli porque es nano porque porque no sé quién no tan 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 no pero tampoco no a usted salió bien esa que cantaste te salió bien la que la que hoy no se va a salvar si no se puede ver bien las canciones la gladi por ejemplo que vino a cantar nomás la que canta ahí cuando está bañando pero hoy si no se la sabe completa ahora sí cuenta vamos a ver la jueza cuca vamos a ver jueza cuca cuando fue el reto de baile usted dijo que era una jueza implacable 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 va impecable no implacable implacable vamos a ver la niña cuca como viene ahora pero cuéntenme el siguiente video permítame